Hola chafavos, soy Franco Vitti, el creador de la palabra jazz, la nueva palabra prometedora, se utiliza para cosas ricas o rico, suponete, podes decir, Hugo está por vez está jazz, o la hermana del hermano está jazz. Dale like para más contenidos como este, y para nuevas palabras prometedoras. No, 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 jazz.